La puerta está abierta para tu partida Perdón lo siento pero curaré esta herida Tengo una salida, olvidarte de mi vida No verte más, en pintura o en una fotografía En los momentos capturados estamos atrapados En el odio y la desgracia, todo te da gracia Recuerda que estamos en la puta desconfianza Paga esta fianza, paga tus errores Piensa que la vida no es todo de colores Aún recuerdo los días de verte en tu casa Eran todos los días pero eso no importaba Yo soñaba con tenerte siempre a mi lado Tenía que despertar porque me estaba engañando En la propia realidad y quedar enterrado En el puto cementerio Todo esto va y te lo dejo a tu criterio Olvido tu recuerdo, todavía te recuerdo Salida sonrisa difícil de olvidar Desde el día de tu partida ya nada es igual Yo en sesión de grabación y la que amo en otros besos ya le da calor No sé si esto sea amor, a veces lo confundo con el dolor Por culpa del alcohol, trato de olvidarte pero te recuerdo Donde sea que voy, ven y sana este pobre corazón Todas esas tardes contigo solo fue tiempo perdido Quizá para ti sea fácil alejarte de aquí Pero no quería dar amor de tu vida Ni lo que tanto quería Solo noches frías donde me encuentro solo Riendo de ti nena Mi nombre en tu mente será tu condena Ya no mientas más, déjame volar Nena good, good bye, el amor se va Y también los recuerdos que tu mente borrará Nena good, good bye, ya no quiero verte más Adiós a recuerdos que en el llanto se ahogarán Nena good, good bye, el amor se va Y también los recuerdos que tu mente borrará Nena good, good bye, ya no quiero verte más Adiós a recuerdos que en el llanto se ahogarán Es el C, SM, es el script, NDP, DP Clan, Sick Music, en los controles, nena Nena good good bye, el amor se va, y también los recuerdos que tu mente borrará Nena good good bye, ya no quiero verte más, adiós a recuerdos que en llanto se ahogarán Nena good good bye, el amor se va, y también los recuerdos que tu mente borrará Nena, good, good, bye, ya no quiero verte más Adiós, recuerdos que en el llanto sogarán